Como son las cosas de Dios, hace un tiempo atrás a mí me tocaba compartir la palabra, yo creo que por ahí por diciembre, me acuerdo, Carlito, más o menos, la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás considerada para el próximo papel en la obra de... Estás considerada. Y me tocaba por ahí por mediados de diciembre, por ABC motivo, tema de cambio de fase, elección, etcétera, no pude compartir la palabra. Bueno, entre tanto, yo pensé, justo me tocaba la semana que la católica salió campeón. Entonces yo dije, no, a lo mejor el pastor no quiere que yo predique, que como soy de la católica, a lo mejor no quiere que lo moleste. Pensé de todo. Pero las cosas de Dios son súper perfectas y Dios mueve todo, porque lo que quería compartir en esa ocasión es más o menos parecido a lo que voy a compartir hoy día. Y es más o menos el hilo conductor de lo que los pastores nos venían enseñando las últimas semanas. Así que yo creo que al final de todo los planes de Dios son perfectos y en el fondo cuando de repente uno se conecta con la iglesia o se conecta con lo que los pastores están enseñando, igual uno de cierta manera lleva el mismo sentir. Entonces, para mí fue como súper bonito así como decir, oh, qué bueno, no tengo que trabajar tanto para preparar esta palabra. Y como resumen, en la reunión pasada la pastora nos predicó sobre Sansón, un contraejemplo de lo que es la integridad. El pastor la semana pasada o el domingo pasado nos decía que Dios me bendiga no significa que estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? Escuchábamos la historia de Sansón, fue un tipo que aunque era muy usado por Dios, pero igual cayó en ciertas cosas que no eran buenas. Entonces, claro, Dios lo estaba bendiciendo, pero no estaba haciendo las cosas bien. Y el pastor el domingo nos dijo, y marqué algunos textos que él dijo, dijo, tenemos que vivir en integridad, nuestro mejor modelo es Jesús. Y lo otro que dijo, mediante la enseñanza sobre la tentación que sufrió Jesús, ah, perdón, y esa frase lo dijo mediante la enseñanza sobre la tentación que sufrió Jesús por parte de Satanás, ¿cierto? Y claro, nosotros no tenemos otro modelo en la Biblia o otro modelo histórico que no sea Jesús. O sea, tenemos discípulos, están los discípulos, los apóstoles, etc., 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 los profetas, pero al final el mayor ejemplo de todos es Jesús. Y el pastor el domingo pasado señaló cuatro principios y es lo que me gustaría igual desarrollar un poquito porque es lo que yo les decía, que es más o menos lo que yo también había preparado para la vez pasada. Y por ejemplo nos dijo, para vivir en integridad debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Ese era el uno. El dos era, para vivir en integridad debemos vivir sumergidos en la palabra de Dios. Ahí ejemplificaba el pastor o nos nombraba cuando Satanás estaba tentando a Jesús y Jesús le decía, escrito está, ¿cierto? No tentarás o no probarás al Señor tu Dios, etc. Y la integridad, el tercer punto es, la integridad es vivir consciente que la tentación no es ocasional, sino un enemigo que no duerme ni descansa. O sea, que no es puntual. Puede venir en cualquier momento a la tentación. Y la integridad tiene recompensa. ¿Ya? Esos eran los cuatro puntos que vimos la vez pasada. Iba a decir la clase pasada. No se siente que estoy haciendo clase. Y a mí me gustaría desarrollarlo un poquito. Igual, o sea, me sentí un poco, no sé, creo que la palabra fue para mí el domingo. No sé, de repente uno siente, dice, ya, uno está con 200 personas más en la iglesia, quizás todos sienten lo mismo. Pero hay una frase que no la anoté acá en mi apunte, pero que dijo el pastor, y después lo vi en el video, dijo, seré yo el único que me siento probado, mi integridad. Y ya a mí me quedó marcado eso, porque yo también me lo he preguntado de repente. No sé si ustedes, pero también de repente me preguntó, ¿voy ser el único que se probado mi integridad? Y de hecho me pasó una cosa durante la semana. Ya me gustaría contarlo. Yo sé que a lo mejor no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de hacerlo cortito. Durante la semana, yo trabajo en el área de compra y licitaciones de una salmonera. Y comúnmente a nosotros cuando nos piden cosas, siempre nos piden cosas para ayer. O sea, Rodolfo, compra esto. Ya, ¿para cuándo es? No, es para más ratito. Oh, ya, y corriendo, y todo enojado. Oye, pero ¿por qué no me avisaste antes? Ya, después tenemos otra reunión, planificamos todo el año súper bien. Y después, no, es que hay un acuerdo por gente. Oh, pero ¿por qué? Y todo estresado, todo estresado, siempre estresado. La cosa es que hay una persona, un colega, que de repente no tuvo una actitud buena con nosotros, con el equipo donde yo estoy. Entonces, nos culpó de ciertas cosas, entonces nosotros como que nos sentimos muy mal. ¿Ya? La verdad que yo estaba re enojado. No quiero decir que, ay, yo lo amo. Y con lo que no, yo estaba enojado. Digo, pero ¿cómo voy a actuar así? En mí, yo casi no exploto. De hecho, nunca explotaba la pega ni nada. Y como en mí, yo estaba, oh, pero ¿cómo? La primera que venga, jodido combio. Y en una, esto fue el día viernes. Llega mi colega, o sea, el colega que yo le digo que estaba haciendo las cosas más o menos, manda un correo súper pesado, copia a los jefes, los que trabajamos en oficina, cuando a uno lo copian en un correo al jefe porque ya a uno le hierve la sangre. Llega mi colega que trabaja conmigo, mi compañera me dice, Rodolfo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacerle algo a este, porque no puede continuar así. Y a todo esto, lo de correo después fue el lunes. Y de repente yo pensando, mi mente dice, yo dije, sí, tenemos que hacer algo. Y de repente dije, pero si después el miércoles tengo que predicar sobre la integridad. Dije, ¿cómo puedo hacer algo? Dije, ayer me acaba de tocar la palabra. Dije, ¿cómo 24 horas cambió todo? Y así que le dije a mi colega, le dije, ¿sabes qué? Vamos a dar la otra mejilla. ¿En serio? ¿Pero cómo, hijo? Vamos a dar la otra mejilla. Ya te pusiste evangélico, porque siempre me critican por lo mío. No, yo le dije, sí, vamos a dar la otra mejilla nomás. Y fui a donde mi colega, que ahí habíamos tenido problemas. Y le dije, oye, tú, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué te falta de repente para cumplir tu labor acá? Me dijo, me falta tal cosa. Una pizarra para planificar. Y una pizarra. Yo dije, yo llamé a mi colega, dije, oye, comprémosla en la pizarra. Total, no sale la plata de nuestro bolsillo. Así que compré la pizarra más bacán que encontremos. Así que ayer llegó la pizarra. Y llegó la pizarra, mi colega estaba súper sorprendido, y dijo, ¿y ahora qué vas a hacer con la pizarra? ¿Cómo la armo? Yo te la armo, le dije. Y coloqué la pizarra. Y la verdad que me sentí muy bien. Me sentí vivir la integridad. Pero ya hoy día de nuevo mando un correo pesado. Entonces, por eso, yo como que un poco entendí al pastor cuando decía, ¿seré yo el único que está probado en mi integridad? Y yo creo que de cierta forma todos somos probados mediante situaciones muy pequeñas, pero a veces en situaciones muy grandes. Y es más o menos lo que se va a tratar esta predicación. Un saludo para mi colega, si me está viendo. Lo amo, lo amo. De seguro que me va a estar viendo. De seguro. Después, no, no le voy a contar por qué me va a estar viendo. El primer punto, como yo les decía, que nos dijo el pastor, dice, para vivir en integridad debemos vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Por lo tanto, si seguimos la carne, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Yo no puedo adorar a dos dioses. Yo no puedo tener dos personalidades dentro mío. Yo no puedo ser dos personas al mismo tiempo. Yo no puedo tener a Dios y al diablo dentro mío. ¿Cierto? Y acá les quería contar algo. Bueno, yo recuerdo que por allá, por el 2005, existía un portal de internet llamado integridad.com. ¿Alguien lo conoce? Quizá alguien en sus casas lo conoce. En el 2005, más o menos para colocarlo en contexto, estaba el boom del Fotolog, Myspace, yo tenía de todo. Fotolog, Myspace, Metroflog, Terra, todas esas cosas que, bueno, los más jóvenes que están en transmisiones, los chiquillos, no nos deben cachar nada de eso. Bueno, el Fotolog era como el Instagram de ahora. Y en ese año 2005, también quise colocar algunas cosas como, que pasaron ese año, que para mí yo creo que fue un año medio raro. Pero, por ejemplo, también ese año fue la tragedia de Antuco, por ejemplo, donde murieron 45 jóvenes, 18, 20 años. Ganó en primera vuelta Bachelet. Cosas raras. Pero, volviendo un poco a lo del portal de internet, ese portal, que se llama integridad.com, www.integridad.com, no lo busquen porque ya no está, no existe, ofrecía contenido cristiano 24-7. 24-7. Ya, para los que no me conocen, no me conocen poco, yo soy cristiano prácticamente desde feto. Mi papá, mi abuelo cristiano, mi papá cristiano, etc. Igual después yo, después en el transcurso de mi juventud, igual acepté a Dios de mi corazón, como que uno pasa por ese proceso de joven, canuto. Y, claro, o sea, que haya un portal de internet en esa época que tenga contenido cristiano era muy interesante porque la verdad que yo creo que, no sé, años 90, 2000, todo lo que sabíamos de cristianismo lo sabíamos a través de o la radio, o televisión, etc. Pero como que no había mucho contenido web para eso. ¿Ya? Algunas de las cosas que, por ejemplo, yo vi en integridad.com ese año, el primer tema de Redimido, todos conocen a Redimido, ¿cierto? El rapero, primer tema, y uno canta basura, del cual yo soy fanático de Redimido. ¿Vamos a tocar alguna vez canciones de Redimido y Carlito Cana? Vamos a orar por eso. El nuevo CD de Marcos Witt grabado en Chile, Roberto, ¿te acordáis? Alegría se llamaba. Y este portal de internet tenía un chat cristiano. Era espectacular. Hablar con hermanos de otros países era lo máximo. Yo con suerte había hablado con hermanos de Temuco. Ese era mi perímetro de hermanos. Y empezamos, y uno empezaba a hablar con personas de México, hermanos, hermanas, hasta que de repente este chat cristiano empezó a crecer, crecer, y empezó a divirtuarse un poco porque de a poquito los hermanos empezaron a buscar hermanas y de a poquito las hermanas empezaron a buscar hermanos y de repente uno no se metía para compartir recursos cristianos sino que se metía para buscar a las niñas de la iglesia de Brasil, por ejemplo. Y se empezó a divirtar un poco y me acuerdo que en algún momento ya no le llamaban integridad.com, le llaman desintegridad.com porque ya era como ya era medio complicado todo. Entonces, aquí voy, que cuando, claro, todos éramos cristianos o yo creo que todos eran cristianos los que visitaban ese chat, pero de cierta forma todos empezaron a caer en este, en estos chats, ¿cierto? donde podías conversar con cualquier persona, etc., conocer lo que queráis de personas, lo que quieras de la persona que tú quieras y en el fondo fueron alimentando ¿cierto? la carne, ¿ya? en vez de alimentar un poco lo espiritual de hacer una, no sé, de compartir vivencias, compartir testimonios, etc., empezaron a alimentar la carne, ¿ya? y existe un término que lo aprendí el otro día que se llama hedonismo, que significa buscar el placer en cualquier ámbito de la vida, o sea, es seguir tu instinto humano para tu placer, hedonismo, ¿ya? empezaron a haber muchos cristianos hedonistas, no sé si existe la palabra, pero empezaron a haber muchas personas que empezaron a seguir otras cosas, empezaron a ser llenos de otras cosas, ya no del Espíritu Santo, empezaron a ya no ser integridad.com, a ser desintegridad.com Pero si nos vamos a la Biblia, la verdad que esto no es muy extraño, si al final, por ejemplo, si nos vamos a los tiempos de David, el mismo David que escribió Salmos, el mismo David que venció al Gigante, el más bacán de los bacanes, pero tuvo un momento de hedonismo cuando vio a Betzabé, ¿cierto? esposa de Urias, y tuvo, se acostó con ella, ¿cierto? estando casada ella, mandó a matar a su esposo, etc., todas las historias que ustedes saben, pero fue un periodo de hedonismo de David y es un periodo donde David lo más probable es que no estaba lleno del Espíritu Santo o quizás estaba pasando por un momento malo en su relación con Dios y eso mismo, eso mismo nos pasa a nosotros como cristianos ahora, y yo le quiero decir, le hablo como el chico que lleva muchos años en el cristianismo porque es así la vida, es así la vida del cristiano, más adelante vamos a hablar del otro punto de cuando que los ataques de Satanás no cesan, ¿cierto? pero es así, es verdad. Existen cosas disfrazadas de placer en la vida del cristiano, ¿ya? porque no todos son chat con niñas de otros países, ¿cierto? que te llevan lejos de Dios y debemos cambiar esos hábitos o lugares o comportamientos o si no, no podemos tener una vida íntegra, no podemos ser llenos con Dios, ¿ya? O sea, claro, para David su acción de hedonismo fue besta vez, pero para otras personas por ejemplo puede ser el fútbol, ¿ya? por ejemplo, no sé, existen muchos hermanos que yo los veo transpirando acá cuando juega el colo y la chila a las 12 y el culto no termina todavía, no mentira, yo no lo he visto, yo transpiro de repente cuando juegan a esa hora, gracias a Dios la católica siempre juega a las 6, siempre juega a las 6, y, pero por ejemplo yo también tuve, tuve eso, yo muchos años jugué handball, por ejemplo, balonmano, para los que no conocen, y mi vida, mi vida fue el handball, yo todos los días jugaba handball, todos los días entrenaba handball, yo era flaco, aunque no lo crean, y, y, eso fue mi forma de hedonismo y yo les puedo decir, yo la pasé muy bien jugando, conocí muchas personas, conocí muchas personas buenas, la pasé excelente, fue un periodo muy bueno, pero fue también mi periodo que estuve más lejos de Dios, y eso, y eso fue porque yo les di lugar al deporte, al handball, en vez de Dios. Estoy desbloqueando cada rato mi celular porque como mi hijo de la mente se mete, entonces lo tengo con muy pocos minutos. También, hay gente que dice, y acá le pido a Dios que saque su vasca y golpee al que tenga que golpear, dicen, no, si una cervecita no es nada, o una fumadita una vez en cuando es bueno. bueno, hay gente que también actúa así, pero es importante poder identificar qué es lo que te aleja de Dios, ¿ya? Hay adictos al café, sin café es imposible agradar a Dios, dicen ellos. Esto lo escuché, lo escuché de un pastor por ahí. O los adictos a comer, saca tu vasca, señor, los que ya no somos templos del Espíritu Santo, sino que somos catedrales del Espíritu Santo. Pero claro, todos tenemos, hay un dicho que me gusta mucho que dice, todos sabemos dónde nos aprieta el sabato. Y la verdad que todos sabemos qué es lo que le estamos, a qué le estamos dando tiempo o a qué nos está llenando en vez de lo que Dios quiere que nos llene o qué está reemplazando el espacio de Dios. Con esto no me quiero meter en tus cosas ni en tu vida, solo te quiero decir que si hay un hábito en tu vida que le está usurpando el lugar a Dios, ese hábito destructivo no es bueno. Cuando muchas veces junto con mi esposa nos preguntan oye, quieren disipular de repente a chicos o quieren conversar con chicos que están pololeando, etcétera. Y muchas veces pasa que de repente no sé, me hacen hablar de repente con un joven o una joven que está pololeando con alguien que no es cristiano o que es cristiano. Y yo siempre le hago la misma pregunta. ¿Tú crees que esa persona te está acercando a Dios o te está alejando a Dios? Y muchos dicen, no, que la verdad que ella o él no va mucho a la iglesia, pero sí me acepta tal cual. Pero te está acercando o te está alejando de Dios. Porque si te alejas de Dios, lo más probable es que esa persona no sea para ti. Si esa persona te acerca a Dios, a lo mejor no es cristiana, pero si siempre te dice oye, vamos a la iglesia, te está acercando a Dios y esa persona es para ti. Y lo mismo pasa con los malos hábitos. Por lo tanto, el primer punto en este camino para ser íntegro es ser lleno del Espíritu Santo. Tratemos de sacar nuestro malo hábito para poder que ese lugar lo ocupe realmente Dios para llegar a la integridad. El segundo punto que habla el pastor es sobre la palabra. La única manera de conocer a Dios es llenarte de él mediante la palabra. Y conociendo la palabra uno puede llegar a la integridad. Y acá quiero leer el Salmo 119, 97 que dice, lo voy a leer, voy a leer como seis versículos, no voy a leer el Salmo 19 completo porque son muchos, vamos a estar una hora leyendo. Pero dice, oh cuánto amo tu ley, todo el día en ella medito. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tu mandamiento, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y acá viene el versículo que yo creo que todos conocen. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es verdad, es verdad. La única forma de poder llegar a la integridad es mediante la palabra. ¿Ya? No hay otra forma. Ahí está el manual. ¿Ya? Hace muchos años atrás escuchaba un pastor que decía ¿Tienes problemas con tu esposa? Lee la Biblia. ¿Tienes problemas con tu amigo? Lee la Biblia. ¿Tienes problemas económicos? Lee la Biblia. Y así empezaba a dar muchos, 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 muchos problemas y al final toda la solución era lee la Biblia. Ahí está el manual. ¿Ya? Me acuerdo cuando, de hecho, cuando me casé acá en la iglesia parte de la palabra que dio el pastor fue eso. Que cuando tuviéramos problemas abriéramos la Biblia. Que ahí está la solución de todo. Ahí está todo cómo podemos resolver cualquier conflicto. ¿Ya? También quiero leer José 1 dice Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a José hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había hecho Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo. No te dejaré ni te desempararé ¿cierto? Esfuércete y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuércete y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Voy a leer lo último de nuevo. Solamente esfuércete y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella de la ley ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué era la ley en ese tiempo? La palabra. ¿Y qué dice? No te apartes de ella lo voy a leer de nuevo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea si usted está buscando prosperidad usted está buscando que un negocio le vaya bien lea la palabra. Ahí lo dice no lo digo yo lo dice la Biblia. Quería ser un poco más enfático en esto escuchaba una predicación de Gigi Ávila que Gigi Ávila iba ahí al hueso él sí que sacaba la cuasca y empezaba a pegarle a los hermanos con la palabra pero la verdad es eso la verdad es eso si usted quiere que le vaya bien y ser prosperado lea la palabra se lo voy a repetir muchas veces porque de repente uno se queda con con solamente la retórica de la predicación pero hay que llevar un poco la predicación a nuestras vidas para que para que de alguna forma podamos cambiar nuestra manera de pensar conociendo la palabra podás vivir íntegramente y añadido viene prosperidad en tu camino y todo 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 te saldrá bien todo de hecho que dice los últimos versículos de esa misma palabra dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien todo ya tenía un profe de matemáticas que me decía ¿qué está fuera del todo? nada ¿qué es todo? todo 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 te saldrá bien de nuevo no lo digo yo no lo dice el pastor no lo dice Carlitos lo dice la palabra hay hermanos que recién convertidos y acá me voy como en una en una tangente de lo que de este punto dicen Dios no me va a perdonar yo fui muy malo Dios se demorará en perdonar pero es todo todo lo dicen por el desconocimiento de la palabra ¿se han topado de repente con eso? porque Mateo 6.14 dice porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial wow yo me he topado muchas veces con eso también dice Lucas 6.37 no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará perdonen y se les perdonará o sea el inconocimiento o la falta de conocimiento no quiero inventar palabras la falta de conocimiento de la palabra hace que yo lleve mi vida ¿cierto? a un extremo donde quizás yo me siento más pecador de lo que puede que soy a los ojos de Dios punto 3 integridad es vivir consciente que la tentación no es ocasional sino un enemigo que no duerme ni descansa ¿cierto? porque no tenemos lucha contra sangre y carne Efesios 6.12 sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes y acá quería contar una historia no sé si alguien conoce referenciando también de nuevo a Redimidos que es mi cantante favorito no sé si alguien conoce al rapero Almighty quizás los que están en la casa lo pueden googlear bueno él es un rapero o no sé reguetonero trapero no sé cómo lo llaman ahora la juventud pero él fue un cantante le voy a decir cantante secular muchos años ya él es dueño de algunas composiciones tan célebres y con tanta melodía como abusadora el combo me llama ya ahí después usted yo sé que más de alguno la ha bailado por ahí no se hagan los lesos conmigo y pero todas sus letras son llenas de misoginia machismo etcétera sexo droga ya como son las canciones de ahora y en el 2019 este chiquillo que tiene como no sé de tener 24 años 25 años anuncia su conversión al evangelio ya y entre eso hace una canción con redimido ya tenemos que cantar de redimido Carlito y súper bien todo el mundo contento hay gente que lo apoyaba hay gente que no y ahí entre paréntesis igual somos de repente malos los cristianos con la gente famosa que se convierte porque muchas veces dicen no este si era malo como va a ser cristiano y muchas veces uno no ora por esas personas ya y este y este cantante me acuerdo que sacó una 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 canción y en parte de su canción dice tú crees que estoy jugando con Dios si fuera así estaría listo para decir adiós esto no es un show mediático y no estoy pendiente a lo que dicen las redes sociales porque Dios me quitó todo y me cambió lo problemático o sea uno escuchaba esa letra de la canción y decía oh este es bien este cabro es bueno y yo la verdad que yo estaba re contento que a mí me gusta mucho cuando cuando gente famosa acepta a Jesús la cosa es que grabó un par de canciones cristianas y después volvió a hacer música circular con la misma con la misma temática que venía antes entonces como que todos quedamos como y ahí me acordé cuando escribí esto porque esto lo escribí ayer y anteayer de lo que decía el pastor que lo integré es vivir consciente que la tentación no es ocasional sino un enemigo que no duerme ni descansa ya cuando a mí me preguntan que es lo más complicado de ser hace tantos años cristiano etcétera yo le digo es que lo más complicado es ser cristiano porque uno muchas veces no sé si todos conocen pero la gráfica de cuando uno grafica parábolas etcétera es así ¿cierto? y la verdad que la vida cristiana es parecida a eso porque uno sufre ataques constantes si al final el enemigo cuando uno está en una guerra no te ataca cuando estás débil sino que te ataca cuando estás fuerte trata de vencer siempre a los fuertes o sea no sé Estados Unidos atacó a Hitler que era fuerte a los rusos que eran fuertes Estados Unidos no vino a atacar a Chile que éramos débiles y así por más que teníamos cobre riqueza etcétera fueron con los fuertes y es verdad uno de repente está acá arriba levantando las manos los domingos etcétera Dios y después de repente está abajo porque el ataque es constante el ataque es constante y muchas veces eso afecta nuestra integridad como me pasó a mí con mi colega que yo estaba re bien estaba super terminé acá arriba en el culto etcétera y va este problema es porque la verdad que no ataca en ese sentido o sea yo también yo pensaba después decía yo también podría haber ido a pelear y después haber ido a predicar el miércoles de integridad pero no correspondía me iba a volver como el padre gatica ¿cierto? que predica y no practica entonces el ataque del enemigo es constante y yo creo que eso tenemos que aprender a manejarlo como cristianos mi consejo siempre a los cristianos que llevan menos tiempo es decir déjate llevar por Jesús déjate llevar por Jesús déjate llevar por su amor ora o habla con él todos los días no me gusta decir ora a Dios todos los días porque suena como un poco religioso suena como un poco lejano como suena como de repetitivo habla con Dios todos los días Dios te escucha ¿ya? de repente mi señora me dice ¿estás hablando solo? yo le digo sí yo le digo sí pero la verdad es que muchas veces estoy hablando con Dios y para mí yo creo que ha sido lo mejor para que esas curvas que vienen bajando sean menos acentuadas sino que sean un poquito más menos cónicas y como punto 4 y con esto ya estoy terminando ya es tarde ya si quieren pueden subirlo siempre quise decir eso jaja la la integridad tiene recompensa y acá quería contarles una una pequeña historia que la verdad que cuando escribí esto empecé a ver escuchar testimonios etcétera de pastores que tenían tremendos testimonios sobre la integridad y cuál era la recompensa que tenía la la integridad esto un poco para hacerle recuerdo ¿se acuerdan cuando el pastor decía el domingo que al final de esta tentación ¿cierto? vinieron ángeles a servirle a Jesús entonces yo dije ya voy a anotar un buen testimonio de algún pastor bueno y se lo voy a explicar a mi hermano y se lo voy a contar quizás de forma chistosa etcétera pero como que Dios me dijo oye pero tú tienes un testimonio súper bueno para contar y yo dije oh sí tienes razón Dios de mí como yo hablo solo con Dios de repente y me acordé de una vez igual me da un poco vergüenza contarlo porque a mí me gusta contarlo como más pero somos poquitos íntimos y una vez me acuerdo que me llamó Lena cierto esposa del pastor Danilo hace mucho tiempo hace harto rato atrás no sé habrá sido unos cinco o seis años atrás porque había que hacer algo muy temprano un servicio X para un campamento había que hacer pan o sea había que hacer panes con cecina bien temprano en la mañana para que los chicos cuando se levantaran tuvieran su pan con cecina y listo entonces necesitaba una persona a las seis y media de la mañana ahí en el colegio donde se estaba haciendo retiro y lo mandó por el grupo cierto de como como todos los grupos que están en Whatsapp y yo como todos los hermanos de la iglesia vi eso y dije me hice un poquito el leso cierto y de repente vi que pasaba el tiempo y nadie le contestaba y pasaba el tiempo y yo me acordé que al siguiente día mi señora entraba como a las 7 de la mañana porque entra muy temprano y yo dije ya a ver como mi señora se iba a llevar el auto me puede pasar a dejar el colegio después ya se va todo cuadra y después me voy a trabajar ya le voy a decir a Elena y le dije Elena ya te ayudo con el pan oh excelente ya super bien llegué ese día hice muchos panes muchos muchos panes muchos panes muchos panes no sé cuántos fueron pero eran muchos eran fue un campamento de las viñas chiles de hecho muchos muchos panes y yo en ese tiempo con mi señora no estábamos pasando un momento financiero muy bueno la verdad que muy malo y debíamos mucha plata y me acuerdo que iba caminando hacia mi trabajo iba a cruzar la calle para tomar porque fue ahí en el colegio Andrés Bello ¿cierto? puse hacia el otro lado de la carretera para tomar el minibus para bajar a mi trabajo y iba por esta esto esta pasarela cierto que están arriba de la rotonda y de repente Dios me habla yo pocas veces escuché la voz audible de Dios no sé si a ustedes le ha pasado pero la verdad me pasó esa vez y otra vez más y Dios me dice te voy a bendecir y yo como que miré para atrás y dije porque a esa hora miré para atrás y como que dije ¿qué onda? y no había nadie y te voy a bendecir lo escuché de nuevo y yo le dije Dios es que la verdad que yo no vine a hacer pan para que me bendijera yo vine a hacer pan porque la verdad que te amo Dios no sé es mi conversación que yo tengo con Dios y siempre me acuerdo de una canción muy antigua quizás tú te la acordás ahí Pili que se llama no madura en Dios que se llama te amo porque me nace hacerlo una mexicana bien antigua que daban antes la sintonía del evangelio y yo iba como talareando esa canción te amo porque me nace hacerlo y y llego a la oficina de repente me dice mi colega otro colega no el que tuve el problema Rodolfo te han intentado llamar toda la mañana y tení tu teléfono apagado y efectivamente estaba mi teléfono apagado ¿ya? ¿y quién era? no dijeron que te iban a llamar 10 minutos más me llamaron contesté don Rodolfo Cabezo sabe que le hablamos del banco yo dije tengo que pagar esa cuestión estaba medio atrasado ¿sabe qué? usted se ganó un concurso ya yo dije no me están llamando de la cárcel obvio obvio no don Rodolfo yo le dije no esto es verdad sí me dijo venga acá a la sucursal porque usted le va a perdonar toda la deuda que tiene yo dije no esto es mentira en eso llamé mi suegra que trabaja en el banco la competencia de ese banco le dije suegra me llamaron de eso desde acá me dijeron que me iban a imposible ningún banco regala nada al contrario te van a hacer pagar esa cuestión alguna y ya pues fui y me dijeron don Rodolfo lo hemos buscado toda la semana no le teníamos el número está desactualizado etcétera porque típico que uno cuando lo llaman para cobrar cuelga obvio y firme acá firmé ya no debe nada me dijeron y era una deuda no sé un millón doscientos mil pesos una cosa así y yo vi que ese testimonio de actuar un poquito con integridad cierto de actuar con amor a Dios lleno del Espíritu Santo para hacer panes con cecina Dios al fin al final me dio una tremenda recompensa y eso le quiero dejar hermanos eso le quiero dejar vivamos según estos cuatro principios que predicó el pastor creo que es lo mejor que podemos hacer y lo que más nos va a acercar a Dios en nuestra vida como cristiano amén gracias